La cardenalita comiendo cerraja menor. ¿Por qué? Pues ahora lo veréis. Con los pichones que tienen 24 horas de vida y ya les está alimentando. Los primeros días de vida les está metiendo alimento verde, alimento fresco. Para mejorar la asimilación de las proteínas, de los aminoácidos, mejor dicho, para darle vitaminas y hacer también que crezcan de forma saludable y acelerada. Ahí lo tenéis. Qué buena es esta cardenalita. Me deja grabarle a los pichones como si no existiera el móvil. Ahí está, dándole perfectamente. Por si había alguna duda de si se le puede dar o no verdura o plantas frescas los primeros días de vida. Mirad cómo son los pichones. Más pequeños que los de canario. Estos son cardenalitos. No para. En este pequeño capullo floral de cerraja menor podemos ver que tiene pulgones. Algunos de ellos alados, en la parte baja, se puede ver. Y otros que han sido parasitados y están momificados. Aparte, en el tallo se puede ver una pequeña oruga. Ahí quieta. A ver si esto enfoca un poco. Ahí se ve. Vamos a ponérselo a la cardenalita que tienen los pichones. A ver lo que dice sobre esto. Aquí lo tengo. Se lo pasamos. Ahí se ven los pulgones. Y la cardenalita lo que va a hacer es... Pues mira. Comérselo. Tarda poco. Ahí por abajo también tiene. Ahí está. ¿Veis? Lo va limpiando. Queda la oruga. A ver si se la come. La oruga está camuflada del mismo color. Bueno, parece ser que... Que ha pensado mejor la cardenalita en... Cuidar a sus pequeños. Ya han pasado unos días y están más grandes. Como podéis observar, incluso ya se oyen el pitido que hacen los propios pichones. Va muy bien. Esta planta también es muy buena como promotora de crecimiento y vale, obviamente, para utilizarla en tiempos de cría y en cualquier otro tiempo o en cualquier otro estado del ave. Se trata de la planta del tomillo. En concreto tenemos aquí al tomillo vulgar que está espléndido. Es una planta que está ahora mismo llena de flores. Ahora es cuando mayor poder bacteriostático tiene, porque lleva los aceites esenciales del timol, más el carbacrol, más aparte lleva la propiedad bacteriostática que lleva el polen de cada una de las flores del tomillo. Esto se lo pones así a los pájaros, tal cual, y les va a beneficiar un montón a los reproductores para después dárselo, obviamente, a los pequeños pichones que estén criando. Vamos a coger algunas ramas de este tomillo común, tomillo vulgar, como queráis llamarlo, y se las vamos a colocar perfectamente a los pájaros para que puedan disfrutar de sus propiedades. Y aquí está colocado el tomillo con sus flores, en el cual los pájaros no tardarán mucho en aparecer. Ahí la vemos a la lúgana, como va por la flor. Está mirando a cámara. Se siente un poco intimidada. Pero al final no dejan nada, dejan solo lo que es la parte leñosa. Todas las hojas verdes y las flores, eso es devorado. Un campo de acergas espigado. Los pederones están por allí. Tienen también pichones ya nobeles, volantones. De hecho se escucha alguno, aparte de las gallinas, que las tengo detrás. Y vamos a ponerle, de todas estas espigas a las cuales vienen los verderones, vienen también los pardillos y los verdecillos. Le vamos a colocar también en la voladera para que los canarios disfruten de estas semillas en estado lechoso. Que ayudan muy bien como promotoras del crecimiento. Ya que tienen propiedades muy similares a los germinados. Estas semillas al contener betaina les va a ayudar muy bien a sus funciones digestivas, a las funciones hepáticas y a la regulación de la osmosis celular, o lo que es lo mismo, mantener buen equilibrio de la hidratación de las células, lo cual es muy importante a la hora del crecimiento de los pichones. Y me he venido a la huerta, porque aquí promotores de crecimiento para los pájaros, bueno, estos son ya más para hidratar a los pájaros como pueden ser los pepinos. Mira que me gusta enseñar el pepino, mira. Uno chiquitín, aquí otro, tiene su flor, este tiene la flor abierta, pero va bien. Se ve que hay pepino. Aquí hay pepino, señores. Aquí hay pepino. Y ya para despedir el vídeo, mira. Tengo aquí estos pimientos, que a muchos les gustará. Son pimientos de padrón. Unos pican y otros no. En concreto estos no pican. Es una variedad no picante. Mira. Qué brillo tienen. ¿Veis? Y más adelante tengo pimiento italiano. Vamos a verlo. Estas plantas de aquí son pimiento italiano. Mira. Ahí hay un pimiento italiano. Mira qué brillo. Y por aquí hay más. Pimientos italianos. Que estos están también muy buenos. Y por aquí más pepino y calabazas y tomates y berenjenas que se ven allá. Y cebollas más adelante. Eso de allí que se está secando son ajos de elefante. Que están en ese proceso. Proceso de engorde y secado. Tomate de pera. Que hay un montón. Y aquí... Pimiento de bola. Con esto terminamos. Un saludo. A cuidarse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!